¡Hola gente! Bueno, estamos aquí en Comunicaciones, la primera edición de Nuestro Fiel de Brazooka. Hoy acá en Comunicaciones con la categoría 26, 27, 28, 29, 20, 10. Son varios chicos, yo estoy enfermo, así que no voy a hablar tanto hoy. ¡No! ¡Muy bien! ¡Tenemos un clasificado! ¡No! ¡Tampoco! ¡Uno más! ¡Y para demasiado ahora! ¡Muy bien! ¡Y tenemos! ¡Y metió! ¡Y ahí tenemos un ganador! ¡Se va, se va, se va! ¡Se mira! ¡Viene el travesado y consigue! ¡Es el segundo puesto! ¡Conchada! ¡Otro que fue allá, subornó la hinchada y consigue! ¡Y tenemos el tercer puesto! ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Como campeones se llevan la gorrita nací para jugar fútbol papá! ¡Una exclusividad de Brazooka! ¡Para ustedes! ¡Vengan en un bolsito! ¡Para venir a entrenar! ¡Viste! Siempre recordar que tuvimos acá, en la primera edición ¡Y tengo los otros tres que se clasificaron! ¡Vengan! 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 ¡Vengan para la disputa! ¡Este, que se clasificó! ¡Este, que se clasificó! ¡Vos también clasificó! ¡Vos, que ganaste! ¿Qué te pareció el desafío? ¿Fue complicado? ¿No? ¿Qué onda? Porque pelearon un poquito con la pelota al principio. Contanos un poquito. Eh... No, no sé qué decir en realidad. Pero ganaste, amigo, ganaste. Decide un mensaje, manda un mensaje a tu viejo. Decide, che, pa, gané, viste, soy el primero. Rendido, todo, viste. No hay estas palabras, pero sí puede ser, viste. Se lo dedico a mi abuelo esto, eh. ¡Vamos a Argentina! 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 ¡Traeme la copa, Messi! ¡Traeme la copa, Messi! ¡Traeme la copa de Rusia! Ramiro, yo sé que es goleador. O sea, la verdad que yo paso los goles. Estoy siempre viendo, siempre aparece el nombre de Ramiro, viste. Pero vino acá, dijo que iba a meter todas las pelotas en el palo. No metió ninguna. Quedó riéndose acá. Eh, pero los otros metieron. Los otros metieron. Me un 2010 metió, Ramiro. ¿Qué pasa, Ramiro? Te pusiste nervioso. ¿Qué pasó? Yo me concentro en el partido. ¡Todo, todo, todo bailando, todo bailando! Bueno, gente, este fue... Bueno, gente, este fue más una edición de Brazuca y mi Club, hoy con el desafío del Brazuca. Estos son los ganadores del Club Comunicaciones. Nos vemos en un ratito, en otro video y otra cosa más.